Vale, ahora ya no oís nada, ¿verdad? Y yo tampoco Vale, pedazo de gordos ¿Alguien me puede poner que estoy comiéndome una p... Ya, a ver, un momento que lo cambio yo Pongo Hamburguesa Del Foster Hollywood Food and drink, gracias Vale He dejado la tarta de queso en la nevera Y tú callarte Foster's Hollywood Mi madre me chupa mi propia paella Caja De mi enorme barrica Trae servilletas y un ketchup Dos ketchup Concretamente Unas servilletas y unos ketchup Del Foster Hastig Huele a marcador Quiero ver como... Quiero que lo veáis gordos de mierda Vale Esto es lo que viene aquí dentro, ¿vale? Pedazo de gordos Foster's Hollywood Se abre muy fácil Y viene una hamburguesa Con mi enorme binocular Ahí está Mmm Vale Bien Punto número uno ¿Cómo están las patatas? Bien El packaging es muy bueno Wow Están muy ricas Tienen un sabor muy agradable Muy suave Están buenas Vamos a ver con un poquito de ketchup Interesante Están bastante ricas Me gustan Son muy suavitas Con un poquito de sal Para mi me falta un poquito de pimienta negra O algo así Pero con el ketchup compensa Muy ricas Bien A mi las patatas Me valen verga Lo que me importa es el mandangón Y el mandangón Es el siguiente Joder es grande Director's Choice Y ya está ¿Qué? 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 Viene muy bien emblisterada, calentita. Viene bastante sequita. Hambúrguese de 15 pavos. Veamos. Vale, quiero que veáis esto también. Vamos a moverla a una maderita. Y vamos a ver esto. Veamos. Esto ya a la puta verga. ¿Quieres una? Toma. Está muy calentita. 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 El tamaño de la carne es muy grande. El sabor está por definir. Veamos. El olor es espectacular. La mezcla de salsas, perfecta. Condimento, en buena cantidad. Tamaño perfecto para la boca. Es un tamaño perfecto para la boca, la del Foster. Bien. Tomatito, lechuga muy sana. ¿Qué pasa? Primero el blanco. Riquísimo. Vamos a darle. Wow. Wow. Francamente, impresionante. Vale 15 pavos esta hamburguesa, pero joder. Los vale, eh. Wow. Necesito un traquito de Coca-Cola. Con patatas. 15 pavos. Wow. Tiene la cantidad perfecta de mejunje para que te quepa en la boca. Y eso me resulta muy agradable. No, no está cayendo todo el rato mierda. No cae todo el rato mierda. Tiene mierda. Pero no está cayéndose todo el rato el mandangón. ¿Entendéis? Limpio. Una buena hamburguesa tienen aquí en el Foster Hollywood, eh. Una tremenda hamburguesa. Sí, señor, eh. Una buena hamburguesa. Mirad la carne. Es impresionante. Y mirad el borde. El borde está para... El borde está para... El punto de la carne es perfecto. Es como a mí me gusta una hamburguesa. Que esté rojita, por dentro, pero hecha. Rojita, pero hecha. Es así el punto de la carne de la hamburguesa para mí. La hamburguesa no es poco hecha. Poco hecha es un chuletón. Un solomillo. Nadie se hace una pechuga de pollo. Poco hecha. ¿Quién? Una carne como esta hay que hacerla bien, tío. Para que quede rica. Y esta está rica. Eso es distinto. No, no es distinto. Hay carnes a las que le sienta bien que las se hagan. Es decir, una hamburguesa... Si está un poquito poco hecha por el medio, está bien. Pero tú no te puedes comer una hamburguesa vuelta y vuelta, tío. La hamburguesa es una carne muy grasa. Si es una buena hamburguesa, es una carne grasa. Y la grasa hay que hacerla. Tú no te puedes comer la grasa sin hacer. Si te comes la grasa sin hacer, eres un demente. Punto. Esto no es una cuestión de gustos ni pollas. Es que si te comes una hamburguesa sin hacer, vuelta y vuelta. Como si fuese un filete de buey. Estás borracho. Ya está. Y no pasa nada. Oye, es que a mí me gusta la carne muy poco hecha. A mí también me gusta la carne menos hecha que a ti. Seguro. Yo le metería el mordisco a la vaca. ¿Vale? A mí cuando me trae la planchita esta. Yo cojo el filete y le hago pum. Tres segundos y ya le doy la vuelta. Yo no, 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 lo caliento. Prácticamente lo estoy calentando para no comerlo frío. ¿Vale? Y una carne de hamburguesa... Hay que hacerla un poco. No hace falta que la hagas tanto como esta. Pero hay que hacerla. Puedes hacerla un poco menos que esta y también está bien. Pero hay que hacerla. No la puedes hacer sin hacer, tío. No puedes tener una hamburguesa... Y que todo esté sin hacer por dentro. Porque entonces estás malito, tío. Eso... Está bien comer la carne poco hecha. Yo también la como muy poquito hecha. Pero la hamburguesa hay que hacerla un poco, tío. Si no la haces un poco... Te queda una patata, tío. Está impresionante esta hamburguesa, tío. Es de verdad. Mira la cantidad de tomate, de tal. Y lo sequito que está el pan. ¿Os dais cuenta? El mejunje, tal. Está rico. Pero... Pero está compacta. Y está bien hecha. Está bien montada. Esto lo ha montado un cocinero que sabe hacer hamburguesas. Este tío sabe hacer hamburguesas. El que ha montado esta hamburguesa. Del Foster. Este tío controla. Es para darle la enhorabuena. Oye, tío. Esta hamburguesa la has montado bien. No es fácil montar bien una hamburguesa. Y que te quede bien sequita por abajo. ¿Te das cuenta? A domicilio, eh. Mira el sequito que está el pan abajo. ¿Por qué? Porque no está empapada. El tío se ha encargado de secar un poco el agua de la hamburguesa. Porque sabe que la va a mandar a domicilio. Y la manda bien hecha. Mira el medio lo bien hecho que está. Está perfecta. Y tú le das uñasco a esto. ¿Te das cuenta? No gotea. Mira. No gotea. Porque está bien hecha. Bien hecha para enviarla. A domicilio la secó un poquito. Le puso la salsa. Y la dejó perfecta para enviarla. La dejó perfecta. Mira el bacon como sobresale. Y el tomate, la lechuga. Perfecta. Está perfecta esta hamburguesa. El tamaño de la carne es muy grande. Mira, esto es mi meñique. Es una buena carne. Es una buena pedazo de carne. Es un trozo bueno de carne. Este. O sea... No sé cuánto peso de carne será. Pero te pueden ir más de 180 o 200 gramos de carne aquí. Es un pedazo de carne de más de 200 gramos, yo creo. Debe ser 220 o 240. Por ahí serán. Es un pedazo de carne. De cojones. De 200 a 300 gramos, sí. No sé exactamente cuánto, pero... De 200 a 300. Vamos a meterle aquí al mandango. Una señora hamburguesa. Una señora hamburguesa. Una señora hamburguesa. Guau. Francamente impresionante. El tamaño de la carne, el queso, el... Todo. Está perfecto. No te la puedes pedir doble esta, eh. Te lo digo ya. Si te pides esta hamburguesa en doble... La estás liando. Esta es la XL, eh. Cuidado. Pero si te la pides doble, ya no te cabe en la boca, no te la das acabado porque es muchísima comida. Es medio kilo de hamburguesa o más. No disfrutas tanto el tomate, la lechuga, el queso, porque es todo carne. No. Este es el tamaño. Una buena hamburguesa de 200 y pico gramos. Con su queso, una loncha gorda de queso. Gorda, mira la capa de queso que hay ahí. Fundidito. Así se hace. Y el pan, sequito. Perfecto. Tomacito. Riquísimo. Fresquito y rico. Y la carne calentita. Sí, señor. Una pedazo de hamburguesa del Foster Hollywood, señores. Me acabo de jalar. Mira la capa de queso que tiene. Todo eso es queso, 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 queso. Todo eso del borde, queso, queso. Mira. Qué bueno. Creo que el Foster... Tiene una de las mejores hamburguesas a domicilio de Madrid. Esta es la Director's Choice. A domicilio. Yo es de las mejores que he comido. Brutal. Completamente brutal. Mastica, hombre. Ya estoy masticando, cabrón. Yo me pido en una semana unas cinco. Cabrón. Hostia. Pedite cinco es de calentarte, ¿eh? La del Rubius es mejor. La del Rubius está de puta madre. Pero mejor no es. ¿Pero sabes por qué? Porque la carne de esta es mucho más grande. La del Rubius es una hamburguesa de combate. Es una hamburguesa más pequeñita. Que te cunde para tomar tu postre. Está buenísima la del Rubius. De verdad, ¿eh? Muy rica. Está muy sabrosa. El pan. El pan viene muy sequito. La cantidad de salsa perfecta. Es una muy buena hamburguesa. Pero no es un hamburguesón. ¿Entendéis? Lo que estamos hablando hoy es de hamburguesones. La del Rubius no es un hamburguesón. Es una hamburguesa. Esto es un hamburguesón. Esta hamburguesa pesa 400 gramos. La del Rubius pesa 250. ¿Entendéis? O sea, estamos comparando. Un hamburguesón con una hamburguesa. La del Rubius está muy buena y muy rica. Pero no es un hamburguesón. Esto que acabamos de comer aquí ahora es un hamburguesón de cojones. Que es la de Director's Choice XXL del Foster. Es decir, yo no me puedo comer más patatas porque estoy que reviento. Porque me acabo de comer 250 gramos de carne. Con todo lo demás. Que es una hamburguesa de 350 gramos. O lo que sea. O sea, es un pedazo de hamburguesa. No es una broma. La de Rubius es una hamburguesa más chiquitita. La de Rubius es como mi puño. ¿Entiendes? Esta es prácticamente dos puños míos. Para que entiendas. Son distintas. No quiere decir que la de Rubius esté mal. La de Rubius está de puta madre. La probamos el otro día aquí. Está de puta madre. De hecho, la pediremos otro día. Porque está muy buena. Pero esto es otro rollo. O sea, esto es otro bracket. Es como si me comparas un heavyweight con un peso pluma. ¿Son mejores o peores? No. Son distintos brackets. Un heavyweight es un tío que pesa ciento y pico kilos. Y un peso pluma pesa setenta, joder. O sesenta y ocho o lo que pese. No sé cuánto pesa un peso pluma. Son pesos distintos, nada más. Son brackets distintos. No es ni mejor ni peor. Son brackets distintos. En el bracket de las hamburguesas en plan pequeñas. La de Rubius está de puta madre, de verdad. Una buena hamburguesa. Muy sabrosa, muy rica. Muy tasty. El pan muy mullidito, muy rico. La cantidad de salsa es perfecta. Muy cojonuda. Está muy buena. Pero no está en esta liga. Esta liga es distinta. Voy a mover esto un momento. No sé si meterle a la salsa y queso porque estoy hasta arriba. Peso pluma cincuenta y cinco kilos. No puede ser, hombre. No, no, no. Cincuenta y cinco kilos tiene que ser más, cabrón. ¿Dónde has leído eso? Tiene que ser sesenta y cinco. Te habrás equivocado y no sé si cincuenta y cinco. Se sesenta y cinco. Cincuenta y cinco ni de coña, cabrón. No, 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 no. Te has fumado un porro como una casa, vamos. Un tío con musculatura no puede pesar cincuenta y cinco kilos. Tendría que medir un metro cincuenta, cabrón. Es imposible eso. Un peso pluma tiene que medir, pesar sesenta y pico kilos. No llegará a setenta, yo creo. El pluma yo creo que estará en setenta o un poquito menos. Yo creo. No puede pesar cincuenta y cinco, cabrón. Un tío cincuenta y cinco no lo pesa ni una tía luchadora, joder. Una tía luchadora pesa sesenta kilos. Bueno, a lo mejor hay algún peso de cincuenta y cinco en tías. Pero en un tío, ni de coña, cabrón. ¿Cómo vas a pesar cincuenta y cinco kilos si estás musculoso? No puedes, es imposible. Es imposible. No puede ser, no puede ser. Entre cincuenta y cinco y cincuenta y siete. No puede ser, no puede ser. Lo estáis trayendo mal o algo así. No me puedo creer que ese tío... Los tíos de peso pluma pesan cincuenta kilos. No puede ser, hombre. No, 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 no. Tiene que ser menos. A ver, déjame mirar. Déjame limpiarme las manos y lo miramos. Déjame limpiarme las manos. Ah, vale, cincuenta y cinco en boxeo, sesenta y cinco en UFC. Vale, en UFC no puede ser cincuenta y cinco. El peso pluma de UFC no puede ser cincuenta y cinco kilos. Es imposible. Esos tíos no pesan cincuenta y cinco kilos. Es imposible. Ahora, ahora lo miramos. Pero si estáis fumando un porro como una casa, vamos. Os lo digo ya. ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! Ahora de lo único que tengo ganas es de fumarme un porro. Vale, fuera. A ver, vamos a mirar lo del peso pluma que me... Es que estáis malitos. Un momento. No sé dónde habéis leído eso, pero... Es una puta fumada eso de cojones. Vamos a ver. Peso pluma. La categoría de peso pluma tiene un límite de sesenta y seis kilos. Punto. A tomar por el culo. Ya está. Duda resuelta. Va a ser cincuenta kilos, chicos. Estáis fumándoos un porro. Pero vamos. No habéis visto una pelea de peso pluma en vuestra puta vida. Si hubieseis visto alguna vez una pelea de peso pluma, no diríais a esas gilipolleces. Porque vosotros lo miráis todo en Google y pensáis que Google siempre tiene la razón. Pero porque en vez de utilizar la cabeza, utilizáis Google. Y eso, pues, os lleva a engaños. O sea, tú si ves a un tío de peso pluma, si hubieses visto alguna vez alguna pelea de peso pluma, no puedes pensar que ese tío pesa cincuenta kilos. O bueno, o tienes... Bueno, pues tienes un error conceptual de lo que es el peso. O sea, si tú piensas que un tío de peso pluma pesa cincuenta kilos, estás molido. Vamos, o sea, no puede ser. Los pesos pluma, es cierto que son pesos muy ligeros, pero no son de cincuenta kilos. Tío, es que un hombre que pese cincuenta kilos o cincuenta y cinco kilos, tiene que estar muy jodido de mal de peso. O sea, para UFC, no existe... ¿Cuál es el peso más bajo de UFC? Que no lo sé. Es el pluma. No, es gallo. El peso más bajo es gallo, creo. ¿No? El peso gallo... Es... Ah, no, es mosca, es mosca, es mosca. El mosca... El mosca sí que puede estar por ahí. El mosca yo creo que sí que puede ser... Porque esos tíos son chiquititos. Los de peso mosca, esos tíos sí que pueden pesar menos de sesenta kilos. Yo creo que esos sí. Los de peso mosca. A ver, lo voy a mirar. Pesos UFC. Mira. Aquí los tenéis. Mira. Peso pesado. En kilos. Peso paja. Hostia, yo es que este no lo conocía, ni siquiera este existe. Ah, no, este es de boxeo solo. ¿Vale? Ese es el menor de todos. Mira, el menor de la UFC. Peso mosca, 56 kilos. Ese es el de... Menor nivel. Ese es el de menor nivel, que es el mosca. Pero el pluma... Son... 65 kilos, efectivamente. Está bien. Son 65 kilos, sí. Es un peso pequeño, dentro de lo que cabe, pero... Pero es un peso considerable. Este tío no pesa nada. Pero claro, es que tú ves los de peso mosca y es que los de peso mosca son gente bajita. Son gente bajita y muy delgaditos. Muy, muy delgaditos. En peso pluma ya hay toretes, eh. Con 65 kilos, que también son muchas veces bajitos y tal, pero ya empiezan a estar muy fuertes. Son gente ya muy tal. Es cierto que los de peso mosca son más... chiquitines y tal. Pero vamos, que son tíos que te meten una marimba de hostias que te empapelan, pero en un momento. Pero es cierto que pesar pesan poco. Pesar pesan poco. Y hay muchas categorías porque es que 5 kilos es una diferencia muy grande ya. Claro, es que esto es lo que pesan... Estas son las categorías de mujer. Porque las mujeres... Las categorías de mujeres son de este peso. ¿Por qué? Porque pesan menos que los hombres. Entonces, pues... Las categorías de mujeres están aquí, en 60 kilos, 55 kilos, 50 kilos. No creo que haya de menos de 50 kilos. A lo mejor sí, pero creo que no, ¿eh? O sea, no creo que la haya. Muchas gracias, sonbloje. ¿Queréis que miremos la tarta? Un momento. ¿Qué? 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 ¡Para de girar en gordo, hijos de la gran puta! ¡Gordos de mierda! ¡No giro y niego! ¡Tu madre me chuba la polla, la muy gorda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dios! ¡Qué tarta de castillos! ¡Dios! ¡Para de girar en gordo! Dios Sabe increíble, chaval ¡Guau! La galleta es espectacular Me recuerda a fumarme un porro Arten a un porros Es la mejor tarta de queso Que he probado en mi vida Me recuerda muchísimo a follar Dios santo de mi vida Es que mira lo gruesa que es Me recuerda a una buena polla Mira Qué gordita está Dios Me recuerda muchísimo a follarme un coñito Dios santo de mi vida Dios está Muy teisty Hijo de la gran puta Mira Oh Es como follar una vagina Qué bien Puede ser la mejor tarta de queso Que he comido en mi vida La del Foster Hollywood Y la salsa está buenísima Y nunca me gusta la salsa de frutos del bosque Es la mejor tarta de queso Que he comido en mi vida Un poquito Un poquito Es increíble Es la mejor Que he probado nunca Dios os la recomiendo Os la recomiendo Encarecidamente Vale 7 pavos Pero joder Sabe como los dioses La galleta Es increíblemente buena Voy a meterle un poquito más De mandangón Le voy a dar con esta cantidad De mandangón Como os parece Que cantidad de mandanga Wow Estoy muy impresionado La verdad Francamente Estoy muy impresionado Es la mejor tarta de queso Que he pedido en mi vida Tío Wow Está impresionante O sea El sabor es muy Agradable Tío Está muy fluffy No veis Mirad Está muy Oh Está increíble Loco Completamente increíble Wow Joder Me está empachando un poco O sea Está empachando Quiero decir Porque estoy aún de comerme la hamburguesa Pero Me cago en la madre Que Es brutal No le quiero poner mucho Wow Creo que es la mejor que he probado Eh Nunca Es la mejor que he probado Nunca Tío La del Foster Hollywood Impresionante Una tarta de queso De un queso Es como una mousse De queso Es una puta mousse De queso De verdad Increíble Increíble Tío Muy suave Un sabor dulce Pero no muy empalagoso Muy agradable En el paladar Oh Qué rico La galleta Es riquísima Joder Qué bueno Hijo de la grandísima La puta Wow Holy festivales Wow Estoy muy impresionado Y la dieta La dieta me chupa la polla Hunter Qué problema tienes Quieres que te cague la puta cara Gordo Eh No gordo tú No gordo El gordo eres tú Vale Déjame a mí lidiar Con mis mierdas Tranquilo Vale gordo de mierda La dieta la empiezo mañana Que te calles Qué pasa Estoy disfrutando de la vida Al máximo nivel Ahora mismo Ahora mismo estoy disfrutando Mira, mira Qué trozo gordo de mierda Mira qué trozo tan gordo Hijo de puta Oh Dios santo de mi madre Increíble Increíblemente increíble Me quedan dos trozos ya solo Oh Dios Se acaba ¿Por qué se tiene que acabar? Pues no lo sé La verdad Porque todo lo bueno se acaba Mira vaya gordura de trozo Pedazo gordo de mierda Mira qué trozo me voy a comer aquí Eh, qué pasa Mira qué trozo de mierda de gordo Me voy a comer ahora Eh, pedazo vaca Te jodes Mira con toda la crema que le he puesto Mira la gordo Estoy muy malito con la comida Estoy muy malito con la comida Me gusta tanto comer pollas Me gusta tanto comerme enormes pollas Dios, es tan satisfactorio Comerme una enorme paella Mmm God damn it Dios Esto es vuestra culpa Esto es vuestra culpa Yo no me quería comer esto Me lo he comido solo por el content Solo por esto Yo no quería comerme eso Es culpa vuestra Vale O sea, quiero que esto cargue En vuestra puta culpa de mierda Porque siempre me estáis rayando Para que me compre postre Por vuestra puta culpa Me lo compro Vale gordos de mierda Y los gordos sois vosotros No yo Vale Yo estoy como un figurín Vale El gordo eres tú Pedazo de foca ¿Qué? Me da igual lo que tengas que decir Gordo Toma Toma Dame Dios Ahora tengo que dormir otra vez Un rato Ay 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 Que chichas tengo, tío Me paso la mano por aquí Y no paro de hacer así ¿Qué? Mira Ojalá pudieseis ver Lo gordo que estoy Toma Me queda Coca-Cola Gordo Ahora a dormir Buah Me quedaría sobao Si me cierro los ojos Me quedo sopa Porque estoy doblado Hijo de puta Si llego a tener cuatro cervezas Me la bebo hoy también ¿Qué pasa? ¿Alcohólico tú? Toma No, no Lo del calentón que me pegué ayer De De alcohol Dios Ayer me pegué un ciego Solo me bebí tres cervezas Y estaba colocado Porque como no veo Adelante seis grados Y estaba un poco colocado He acabado el directo Y he dicho Joder, estoy un poco colocado La verdad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que no acepto ninguna No acepto ninguna Ya ¡Noooo! 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 ¿Pero cómo te llamas así? ¡Hijo de la gran puta! ¿Pero cómo te llamas así? ¡Hijo de la gran puta! ¡Pero qué! ¡Noooo! No, es que no acepto ninguna No acepto ninguna ya ¡Noooo! ¡Hostia, tío! No me jodas Pero sí, se llama así Se llama la N palabra Nadie va a poder hablar de él En Twitch Nadie puede hablar de ti Dios, tío Qué mala selección de nombre, tío Nadie puede hablar de ti En la mayor plataforma de streaming del mundo Nadie puede decir tu nombre No, porque leerse se puede leer, chicos Lo que no se puede es decir A ver Tengo que decir que decirse se puede decir Todos tenemos mucho miedo a decirlo Yo no lo voy a decir No me la voy a jugar Pero decirse Se puede decir siempre que no sea de manera despectiva Según tengo entendido El problema es que nadie se la juega ¿Sabes? Nadie se la juega Pero tengo entendido que Mira, ahí hay una llave inglesa Yo no voy a decir nada Pero Tengo entendido que Si no es de manera despectiva Se puede Pero yo no lo haría Yo Just in case No lo haría Porque Twitch En sus políticas No puedes hacer Comentarios homófobos Racistas Tal Pero claro Esa palabra no es racista Per se Es una palabra norteamericana Que a veces se utiliza De manera racista Y otras veces no Porque significa hermano Los negros Se llaman entre ellos Hermanos Con esa palabra No se lo dicen despectivamente Entonces Claro Tú a un tío Que sea negro Que esté hablando con un colega suyo Que sea negro también Y que diga esa palabra Lo banearías de Twitch Hostia Es que es una putada Porque es que él no lo dice despectivamente ¿Sabes? Entonces Yo creo que también habría que Se tiene que mirar mucho el contexto ¿No? De una cosa así Pero Pero vamos Que sí que yo no diría la palabra Aquí en español No la debes decir nunca Pero un Yo creo que en Norteamérica Yo creo que en Norteamérica Tendrán que leer bastante el contexto No creo que te banees solo por decirla ¿Sabes? O sea Aún así A lo mejor sí Vamos No lo sé Pero sí Es una palabra que no debes decir nunca Vamos Host Spursito Spursito Oye muchas gracias No me sale el host tío Pero muchas gracias Spurs tío Espero que haya ido muy bien en el directo Espero que estés preparado Para lo que se viene tío Sé que estarás a tope con ello Y mucho ánimo Te veo un par de meses tío Que yo estaré por allí O sea que Mucho ánimo Y a por todas tío Bueno vas contra Carolina tío Que es muy colega mío Pero vamos Que aún así Te deseo mucha suerte Y te deseo lo mejor Que yo Ya sabes que Que os deseo lo mejor A todos los que vayáis a participar En la vela Y espero que haya ido muy bien En el directo tío Que Espero que lo hayas disfrutado tío Un abrazo Sí a ver Yo ahora Ahora lo Ahora lo Ahora lo Continuaré El El Zelda Es que he hecho un pequeño parón Porque quería cenar tíos Y quería hablar un rato Y bueno pues estoy aquí hablando Pero estaba con el O sea estoy pasando Estamos pasándonos el Zelda Que lo tengo aquí puesto Estamos pasándonos el Zelda Pero Lo acabamos de empezar O sea Llevamos Voy con una espada de madera Acabamos de empezarlo Y Hombre Pretendo pasármelo Pero tranquilamente No voy a jugar todos los días El Zelda O sea Mañana probablemente sí Pero Haré variety también Jugaré algún día al LOL No voy a estar solo con Zelda Solo con Zelda No digáis la en palabra Que está prohibido No digáis la en palabra Que está prohibido Decirla en Twitch A ver No está exactamente prohibido tío Pero Mejor no decirla tío Aquí en España Sí está prohibido Aquí en España Tú no puedes utilizar esa palabra Esa palabra es una palabra Norteamericana Que tiene connotaciones negativas Fuera de Norteamérica Y dentro de Norteamérica También Pero Aquí no la uséis Porque aquí os van a banear Y os pueden banear la cuenta También Por hacerlo Eso no está permitido aquí Volverás de vez en cuando Juegan al Bending Office Act De puta calle cabrón Unos dudos Que ahora soy LOL streamer Por obligación Eres LOL streamer Por obligación Pero tú y yo No podríamos colear juntos Claro Lo que dice No veis Es que aquí en España No la usáis Porque eso no O sea aquí no tenéis sentido Porque además no sabéis Qué significa O sea eso lo sabe La gente norteamericana Vosotros no Porque esta palabra No es nuestra Es suya A ver Lo que pasa es que claro Escuchamos canciones Norteamericanas Muchos burros muy gorditos Ah bueno Esto yo creo que lo ha visto Todo el mundo Esto es una situación Un poco surrealista De hace un par de semanas Que es la siguiente Soy yo Jugando al fútbol Con Keisio Kultama Proc Y ¿Quién más sabía En la imagen? Estaba Langgy por ahí detrás También Estaba Fran T En el concierto Hablando en plata ¿Esto lo habéis visto? Hostia Se sale feroz Pero esto lo has editado Yo pensé que estaba sin que editar Hostia Vale pero yo Claro Ya me imaginaba Que claro Tú lo habrías editado Y tal Una situación bastante surrealista Del otro día Del concierto en Málaga De Hablando en plata Squad Muy guapo el concierto By the way Estuvo muy muy chulo No sé Bueno Algunos de vosotros De los que estáis aquí Igual me visteis Si fuisteis al concierto Hablando en plata Porque fueron varios miles de personas Yo creo que había 3200 personas En ese concierto Que yo salí a rapear Un ratito Te voy a hundir Con el Con el combo Hablando en plata Squad Salí un ratito A rapear Pero vamos Yo iba allí A verles Puto capaz El mejor flow Del país Capaz Es un tío Que No solamente Es uno de los mejores Raperos de España Sino que además Es el tío Al que Mira que yo he visto Directos de rape Y es el tío Que mejor Performa En directo Que parece Que no esté En directo Y parece que Que esté en el estudio Capaz Capaz Cuando rapea En directo Tiene un tempo Una voz Y un sonido Que es idéntico Al de él Grabando En un estudio No cambia Es lo mismo Lo hace igual de bien Es una pasada Es un tío Que yo creo que en directo Es de los que más ganan De Todos los artistas Que he conocido En mi vida Capaz Capaz en directo Es brutal Suena Como de estudio Suena Suena literalmente Como de estudio Es brutal Es un monstruo El Rafa Es un puto monstruo El tío ¿Has visto lo de Ajax En Bilbao? Que puta sacada De concierto No tío Vi solamente unas fotos Pero no he visto imágenes Tengo que verme algún vídeo Y tal Pero ha tenido que ser brutal La verdad Ajax es un máquina También Y me alegro mucho De que le vaya tan bien El otro día estuvo por aquí Y regaló unos subs Un puto crack La verdad Es un tío al que respeto mucho Y al que llevo escuchando Muchos años tío Una década Casi Nos llevo escuchando Una década no Ocho añitos así Es un crack el tío Me alegro mucho Los hermanos Los hermanos de la Baizín Ya sabéis que son Solo fotos pero no imágenes Quiero decir Solo fotos pero no vídeos Solo vi fotos pero no vídeos No vi ningún vídeo Del concierto ni nada Pero me los tengo que Les tengo que echar un vistazo Cada vez Capaz me gusta más Igual Aunque es que Él siga Es casi insuperable De Cap Cap es un tío al que necesitas Darle unas cuantas escuchas Igual que en general Hablando en plata Para que te guste Pero una vez le pillas el rollo Dices Uff este tío está a otro nivel Cuando Es un poco como Mucho muchacho Yo creo que Mucho muchacho es un tío Que a lo mejor La primera vez que lo escuchas O la segunda vez que lo escuchas Parece que simplemente Es un tío ahí Con mucho flow y tal Y muy chulo Pero sin más Pero le pegas unas cuantas escuchas Y dices Joder este tío es un tío avanzado A su tiempo Este tío es Este tío es literalmente Estados Unidos Aquí en España Estados Unidos O sea Es un tío muy avanzado A lo que hay aquí Entonces o sea Y son gente Que necesita darle escuchas Si no le das escuchas Con la primera capa No te quedas De lo que hace Con el hecho simple Claro Con chulería Y con todo Con siete notas Es Necesita unas escuchas Y tal Ya Kultama también estuvo Tío Y es que Un colega mío El Duende Uno de los primeros discos De rap que tuvo Fue Nacional Importación De Kultama En Nacional Importación Es donde está El tema Uno de mis temas favoritos De la historia del rap español Que es Plástico Plástico Tiro de plástico Todos en pedazos amplios Te rompo todo el bafle Rompo bafle Es el tema De Kultama Ese tema Es uno de los mejores temas De la historia del rap español Rompo bafle Tío Ese tema es la hostia La puta hostia Tío Y Es que no me acordaba Tío Son muchos temas de rap Tío Y acordarse de los títulos De las canciones Es jodido Cuando te sabes Tantas canciones Tío ¿Qué opinas de Bejo? Bejo ha sacado un tema El otro día Que es una bomba El Bejo ha sacado El otro día Un tema que es una bomba Que os voy a decir Cómo se llama Tío Lo pongo mañana El Bejo Lo he metido un musicón En mi lista de musicón Y mira que Subo poquita música En mi lista de musicón Os voy a decir el nombre Tío Porque Joder Vaya bomba Una auténtica bomba Ya tengo aquí La placita Del Dela Mira Se llama La Florinata Del Bejo Bestial Ese tema nuevo Que ha sacado El Bejo Es buenísimo Pero buenísimo Buenísimo Vamos Es una masterpiece Brutal La verdad Es un puto temazo La verdad Lo ha sacado Es este tema 3 de marzo La El mes pasado Brutal Un temardo De la hostia Ya Buenas noches ¿Llego tarde para el Zelda? No Lo acabamos de empezar Llevamos muy poquito Del Zelda De hecho lo vamos a continuar Chicos Que llevo No se porque me he parado Aquí una hora y media A hablar O dos horas Pero Vamos a Vamos a continuar Ahora En un momentito ¿Por qué zona te pillaste el piso? Por encima de Ibiza Tío Estoy en la ¿Cómo se llama el barrio? Tío Déjame mirar un mapa de Madrid Que te lo digo Mapa Madrid Barrios Te lo digo Tío Mi piso está En Joder No veo nada Aquí Está en No Este va Este No me vale Vamos a ver Un momento Mapas Ahora te lo digo Está En El barrio Guindalera Que es El barrio De Salamanca Es el barrio De Salamanca ¿No? Creo Es el barrio De Salamanca Creo que no es el barrio De Salamanca Es a la derecha Del barrio De Salamanca Creo Se llama Creo que no es el barrio De Salamanca Es lo que está A la derecha Del barrio De Salamanca Guindalera, se llama el barrio Y es un barrio un poco pijo La verdad, es muy cerquita De la plaza de Toro de las Ventas Es dentro del barrio de Salamanca, no lo sé Es un barrio un poco pijo No es muy de mi tal, pero es que el piso Es un pisazo, colega Y me lo he pillado, yo soy un poco más Urbano, la verdad, que De este tipo de barrio, pero Es el mejor piso Que he visto en todo Madrid Y me lo he comprado, ni más ni menos Y que me daba igual donde vivir A mi me daba igual vivir en Me daba igual vivir en Atocha Que es donde estoy, bueno ahora estoy en Masasur, estoy en Dedicias, me daba igual vivir en Yo que sé, en el Retiro Me daba igual vivir en Chamberí, me daba igual Es que me suda la polla la zona Lo único que quería era un buen piso Y el mejor piso que he encontrado era En Guindalera, se llama Guindalera el barrio Es al lado de la plaza de Toro de las Ventas Cerquita de la plaza de Toro de las Ventas Estoy a un... Cinco minutos así en la plaza de las Ventas Más o menos Que está, también estará a 20 minutos andando Del Retiro Y... Poco más, tío Es un barrio que está bien Guindalera, tío Aquí lo tenéis, mirad Aquí lo tenéis Vivo en este barrio, tío Barrio de la Guindalera Bueno, voy a vivir, perdón Aquí Cerquita de la plaza de Toros Bien, es un buen barrio Es una buena zona, yo creo A Tocateja No, 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 me he hipotecado Me he hipotecado, pero vamos Que en un añito O dos Lo despacho Pero... Pero sí, me hipotequé Porque no quería Quedarme sin nada Bueno, para empezar No lo podía pagar Yo no tengo un millón de euros neto Eso para empezar Yo he ganado más de un millón de euros Pero no tengo neto un millón de euros Porque vivo en España No en Andorra Si viviese en Andorra Lo podría haber pagado a Tocateja Pero no es el caso Y aunque pudiese, no lo haría Yo no os lo recomiendo A Tocateja Un piso A no ser que tengas mucho dinero Yo no te recomiendo que lo hagas El mejor que te hipoteques Es que pagues un 1%, un 1,2%, un 1,4% Y estás tranquilito Sin volverte loco Y es un buen barrio, tío Yo creo que está bien Es una zona guay, tío Es una zona guay Es una zona guay, tío Tengo más cerca el centro Bueno, más cerca tampoco, tío Porque yo vivo aquí en Delicias Y... Cuando tengo que venir a Serrano A Callao Tal Que la distancia va a ser la misma realmente Luego, si vengo desde aquí Que si vengo desde aquí Es que va a ser lo mismo, más o menos O sea, yo creo que va a ser Bien Es tu barrio de toda la vida Yo creo que es un buen barrio, eh, Julio Es un barrio un poquito pijo Es un barrio un poquito pijo En comparación con Delicias Delicias es un barrio más urbano Pero, tío Es que es el mejor Es el mejor sitio que he visto, tío Es que... Ya está Llevo dos años buscando piso, tío No he encontrado ningún piso mejor El mejor piso Es el que he pillado Y es una zona que está de puta madre Toda esta zona de Guindalera Prosperidad Lista Ibiza Toda esta zona La Castellana Toda esta zona Es una zona muy, muy buena para vivir Poco pijilla Sí que es cierto Pero... Pero es muy buena zona para vivir Son barrios de puta madre Todos estos de por aquí Y yo pensaba que mi piso Estaba más bien aquí Pero está un poco más por aquí ¿Sabes? Pensaba que estaba más por aquí Al principio Pensaba que estaba en barrio Ibiza ¿Os acordáis? Que el otro día os lo dije Pero no, está aquí en Guindalera ¿Qué es pijo? Pijo significa De gente De gente con pasta De gente De gente con pasta Caminando al Bernabéu Sí, sí, sí El Bernabéu está... Bueno, ese... Bueno El Bernabéu está Por aquí, ¿no? Gregorio de Marañón Yo me bajaba en Gregorio de Marañón Cuando ocurraba en el Bernabéu ¿Dónde me bajaba yo? No, me bajaba en Bernabéu De hecho Hay una parada Que es Bernabéu, ¿verdad? ¿Dónde está el Bernabéu? Que no tengo ni puta idea ¿Dónde está el Bernabéu? Que no nos sitúo en el mapa Aquí, coño Claro, y hay una parada Que es Bernabéu, ¿verdad? Que es aquí Exacto, aquí me bajaba yo Yo me venía desde aquí Desde Quintana Pueblo Nuevo, Quintana Aquí Yo me venía Hasta el Bernabéu Línea 5 Hasta... Bernabéu Que luego me tenía que cambiar No me acuerdo dónde Creo que me tenía que cambiar En Alonso... No, en Nuevos Ministerios Creo Me cambiaba en Nuevos Ministerios Y en Nuevos Ministerios ¡Pam! Santiago Bernabéu Aunque te podías hacer estandando ¿Sabes? Pero... No, no, Nuevos Ministerios no Me tenía que cambiar En Alonso Martínez En Alonso Martínez Me cambiaba la línea 10 Que es Nuevos Ministerios, ¿no? Sí Me cambiaba en Alonso Martínez Que es donde yo trabajaba antes Yo antes trabajaba aquí En la calle Sagasta Aquí Yo curraba aquí En la empresa de publicidad, tío Curraba aquí Era este edificio, creo que sí Y ahí está el metro, ¿no? Ahí al fondo Yo curraba aquí, tío Y luego me fui a currar a... Me cambié al Madrid Y me coincidía bastante bien, tío Me coincidía bastante bien De... De metro y tal No perdía mucho tiempo Yo al Bernabéu tardaba en ir 35 minutos o así O 40, es poco tiempo Luego cuando lo movieron aquí A tomar por culo Aquí sí que me jodieron, colega Aquí... Yo estuve mirando mazo pisos por aquí, tíos Mira, me pillé... Estuve a punto de pillarme Aquí un pisazo, colega Me estuve aquí a punto de pillar Un pisazo Un piso como el que tenía Necro, creo Necro que tenía un... Creo que tenía un piso así Esto es Fuente de la Mora Que es en la parada anterior A donde yo curraba Que es la ciudad deportiva del Real Madrid ¿Vale? Yo curraba aquí Y yo vivía Aquí, donde vivo ahora En Delicias Y claro, desde aquí Hasta aquí GL Hasta aquí no, perdón Hasta... ¿Cuáles son los campos? Son estos, ¿no? Sí Hasta aquí GL Pero tenía la suerte de que Yo iba andando a toda puta hostia siempre Hasta Delicias Y en el Delicias tengo el Cercanías Y en el Cercanías llego directo Pero eso sí, son 40 minutos de Cercanías O 45 minutos Entonces yo tardaba una hora en ir Y una hora en volver Hasta aquí Y era una putada, claro Una putada que te cagas Y yo quería Con el tema del stream Como ganaba un sobresueldo y tal Y como pensaba Que me iba a tener que mantener currando en el Madrid Porque a la larga el stream Me iba a seguir dando dinero Pero me veía capacitado para estar varios años Currando a la par que curraba O sea, currando 12 o 14 años 14 horas al día Como he hecho luego con el directo Si soy un tío mayor obsesivo Ya lo sabéis Me estuve mirando pisos por aquí Por San Chinarro Y De verdad Hay aquí Unos Unos edificios Que son Goz Que son estos Que son una Urbanización A ver Yo me he bajado De Fuente de la Mora Te metes por esta calle Das a esta Esta es la General Y aquí hay una gasolinera ¿Verdad? Esta es la gasolinera ¿Dónde está la puta gasolinera? Aquí Estación de servicio Cepsa Vale Te metías por aquí Estación de servicio Cepsa Y era Manoteras Era Manoteras Joder Tengo que tirar el muñeco No Esto no era Era Un poco más para adelante Yo creo A ver Espera un momento Esto lo puedo ver En el idealista ¿No? Un momento Eh No, a verlas en el mapa Ahí está Vamos a ver Aquí había Unos pisos Que eran la hostia Como los localizo Son estos Atentos, es este Es esta zona Es al lado, no de la estación Mirad, esto es lo que yo buscaba Mira, de hecho, era uno exactamente como este Atentos Así iba a vivir yo Esto es lo que yo estaba buscando Esto creo que lo enseñé alguna vez, no lo sé Así es como quería vivir yo Con un ventanal gigantesco Es que me encantan los ventanales Son muy señoriales Y pagando 800 al mes Más o menos Que es un poco más de lo que pago en esta puta ratonera Ventanal gigante Parqué Tal Un doble piso Tal Habitación aquí Bañito Aquí montar mi setup Aquí montar mi sofá con mi tele Y a tomar por el culo Aquí vivir en un loft así Esto por 800 Yo pago 720 Por un quinto sin ascensor De 30 metros cuadrados Quinto sin ascensor ¿Por qué creéis que congelo la basura? Flippas Y esto es lo que Este es la urbanización que os digo yo Aquí es donde iba a vivir yo Aquí es donde iba a vivir yo Amigos Aquí es donde iba a vivir yo En esta puta urbanización Iba a vivir pues un añito Dos, tres O sea El quinto sin ascensor Tiro la basura por la venta Es que literal tío Terminaba además de currar las 6 de la mañana Y dije Tengo que hacer algo Para no tener que bajar la basura todos los días Quiero bajarla cada 3 días O cada 4 Y que no me huela mal la casa Y lo hice Y a tomar por el culino Es basura además Es comida que acabo de terminar de comer Es como si me quedo un trocito de hamburguesa Y lo congelo Ahora que acabo de terminarlo de comer No es para tanto Es una tontería Pero Bueno Yo que sé Me fumé un pastel Soy muy listo Mucho más que los demás Y es lo que hay A veces la gente ha avanzado su tiempo Pues tiene estos problemas con la sociedad Lo que os decía Buenísimo este sitio Pero si os fijáis Casi no hay nada Para pillar Os dais cuenta 1500 de alquiler Su puta madre Esto está guay Pista de pádel Edificio bastante nuevo Bastante crema 1500 al mes Si es que realmente Puedes hacer lo que te salga a los cojones Aquí en Madrid Tienes de todo Tienes pisos de todos los tipos Todos los tipos Son todos iguales Estas casas Son una Son literalmente Todas las casas iguales Son la misma Son todas iguales Todas Y yo voy a vivir en una de ellas Tranquilamente Sin más Me apetecía Tío Yo que sé No sé si hubiese sido un buen call Supongo que no Supongo O sí Ahora seguiría viviendo allí Y viviría mucho mejor que aquí O sea que sí hubiese sido un buen call Viviría mucho mejor que aquí La verdad O sea que hubiese sido un buen call Si me llego a ir La zona es peor Desde luego Estas más a tomar por el culo Pero ¿Cuánto realmente tardas Desde Desde aquí? O sea ¿Realmente cuánto tardas Desde Aquí? Aquí ¿Qué me está marcando? Ah bueno Madrid ¿Cuánto realmente tardas Desde? Es que San Chinaro Está a tomar por culo Pero Claro Y si quieres bajar al centro Nada es una pateada Yo aquí estoy al lado Tío Yo aquí en 10 20 minutos de taxi En 15 minutos de taxi Estoy en Barrio Salamanca El Sol Yo en 20 minutos en taxi Estoy en Sol En ni siquiera 20 En 10 Entre 10 y 15 minutos Estoy en Sol Y si tengo que ir a comprar A Castellano Al centro A Salamanca A Zumbarán A toda esta zona De corte inglés De Serrano No tardo nada Es que son 20 minutos En coche Son 20 minutos Y ni siquiera Sueles bajar mucho al centro Una vez al mes Más o menos Una vez al mes Más o menos bajo al centro A comer con algún amigo A comprar ropa A hacer algún Alguna cosa Del piso De cualquier mierda Bajo una vez al mes Bajo una vez al mes O sea que no me importaría Hacer un tránsito Tan grande ¿Sabes? Pero yo que sé Si me echo una novia O si tal Que puede que pase Un mes de estos Porque ahora estoy Mucho más abierto A todo y tal Yo que sé Pues a lo mejor Bajo más ¿Sabes? ¿Entendéis? O sea No quiero estar Aunque no baje mucho al centro Quiero estar relativamente Cerca del centro Porque quiero moverme Si me sale de los cojones O sea Es Tener la necesidad De saber que puedes hacerlo Aunque no lo hagas ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir Es Aunque baje una vez Al puto mes Quiero saber Que si hoy quiero bajar No tardo nada Eso es lo que me cunde Entonces Es que es un poco eso Tío Y pensaste En lo de Barcelona En irme allí a vivir Si Por Ibai Sobre todo Por Ibai Por ver a Barbe de vez en cuando Por ver a A Ander A todos los de la casa Que me cae muy bien Que los quiero mucho Por ver a Necro Que lo quiero un montón Si Claro que lo pensé Pero No sé tío Si me presento esta oportunidad Si se me llega a presentar esta oportunidad En Barcelona También lo hubiese comprado Pero es que en Barcelona No se me presentó Se me presentó en Madrid ¿Entendéis? Y más la otra Que no pude pillar De un edificio nuevo Que estaba Pues no sé Creo que estaba por El piso nuevo creo que era aquí Creo que el piso nuevo era en Ibiza Y el que pillé ahora era en Guindalera Pero el piso nuevo creo que era Por aquí Por Ibiza Por Algún sitio de por aquí Bueno Es lo que hay O sea Hay oportunidades que las ves Y las tienes que aprovechar Y esta la tuve que aprovechar Pero que no digo que no me vaya a ir a vivir a Barcelona A lo mejor en un futuro ¿Por qué no? Yo este piso lo puedo alquilar Está Del trinque Este piso Recién reformado Tal Es un piso que le puedo Cobrar a una persona Tiene tres habitaciones Individuales Guapísimas Espaciosas Luminosas Un salón hiperluminoso Precioso Grande Es un piso al que le puedo clavar 3000 euros A quien quiera Entre 2000 y 3000 euros A quien me salga de la polla De verdad A quien me salga de la polla Porque tres personas por 1000 euros Ahí viven como reyes Viven como putos reyes De verdad Como putos reyes Es que Lo que hay Lo has enseñado el piso No, no lo he enseñado Hasta que esté reformado Cuando esté reformado Os lo enseño ¿Vale? Cuando esté todo recién Terminado Cuando esté el piso Terminado En el que me vaya yo a ir a vivir Os lo enseño Vacío y luego nuevo ¿Vale? ¿Ya es 100% tuyo? Eh, sí Es mío ya Ya he pagado la entrada Y he pagado Eh Un trozo O sea que es mío ya Bueno, es del banco Pero es mío Nos enseñas el antes y el después Exacto Algo así ¿Va el editor a grabar el piso? ¿O te lo montas tú? No, hombre, no Me lo monto yo Que yo también sé Grabar Joder No hay problema Además es un vídeo sencillo O sea, el vídeo de tal Es sencillo De hecho creo que me lo grabaré Con mi iPad Que graba de puta madre Mi iPad O sea que creo que lo grabaré Con mi iPad Pero igual lo grabo Con mi Reflex Pero no lo sé ¿Te imaginaste alguna vez Que llegarías a conseguir Un piso así? Sí La verdad es que sí Queda muy cocky Y queda muy chulo decirlo Pero la verdad es que sí O sea, yo ya sabía Que iba a triunfar Pero Está mal decirlo públicamente Porque es de Ay, qué puto chulo Tal ¿Qué quieres que te diga, tío? Yo confiaba en mí ¿Qué quieres que te diga? Que no te puedo decir otra cosa, tío Yo confiaba en triunfar Y que me iría bien las cosas Y que podría llegar a tener esto Y mucho más Es que no te puedo mentir Prefiero no mentirte, tío Antes que ir de falso modesto, tío Prefiero no mentirte Ese piso es como el que tenía Cangrejo Creo Shokas con Rebe Sí Es el que tenía con Rebe Yo creo que es el que tenía Cuando vivía él solo Porque ese piso Es para vivir tú solo Yo creo, ¿eh? Yo creo que con Rebe No tenía un piso así, ¿eh? O sea, el Loft Yo creo que lo tenía Cuando vivía solo O cuando vivía con su pareja A lo mejor Con su expareja Pero yo creo que con Rebe No vivía en un piso así, ¿eh? Pero ese para vivir tú solo O para vivir con tu pareja Es god del piso O sea, es la puta polla Gracias por la ayuda Aquí están los 500 que quedaron Buenas noches ¡Eh, King Racco! Muchas gracias, tío Por los bits Espero que todo muy bien Y gracias por apoyar el contenido Te lo agradezco de corazón Muchas gracias y un abrazo, tío Muchas, muchas gracias Ay, bueno Que me tiró mil bits antes Perdona, tío Te los leo, te los leo Fíjate, yo me acabo de comprar Uno de 200k Oye, pues, Anabelle Me alegro mucho Enhorabuena Espero que lo disfrutes mucho Y... Y espero que el piso vaya muy bien Espero que tengas buenos vecinos Y que tengas una buena comunidad Y gente de puta madre Vale, King Racco me decía Buenas chocas Hoy es mi primer día en la comunidad Y quería darte las gracias Por todos los buenos momentos Que me has generado A causa de tus vídeos Espero seguir tu crecimiento día a día King Racco Muchas gracias, tío Espero que te lo sigas pasando bien por aquí Te agradezco mucho tus palabras Gracias, tío Espero que sigas disfrutando De todo lo que tenemos aquí montado Te lo agradezco de corazón, tío Muchas gracias Con 200k aquí te compras un chalé A ver, depende del sitio Esto lo hemos hablado muchas veces Aquí en Madrid con 200k Aquí en Madrid con 200k No te fumas ni cuatro porros Te lo digo ya O sea, aquí en Madrid con 200k No haces ni mierda Pero ni mierda, vamos No te pillas un piso Dentro del M30 No te pillas un piso Dentro del M30 por 200k Punto O sea, dentro del M30 no Fuera del M30 Pues aquí a lo mejor En el barrio de las Rosas Pues a lo mejor tienes aquí Al lado del Mercadona Un piso de 30 metros cuadrados Por 250.000 euros A lo mejor Pero Aquí En la puta vida Aquí no tienes pisos Por menos de 350, 400k Que estén Un poquitito Bien Y por 400k te vas a encontrar ¿Cuánto me cobrarían a mí Por este piso de mierda En el que vivo? No lo sé la verdad Pero una puta basura Una puta locura Perdón ¿Cuánto me cobrarían a mí Mi portal? El alquiler de este piso Son 700 euros El piso valdrá 250, 300k Tranquilamente Y no creo que lo venda Por 300k Fíjate lo que te digo Con lo que está subiendo El IPC No Yo creo que Más de 300k Y esto es una puta ratona Esto es una buhardilla De verdad Es una puta buhardilla Esto O sea que Míralo en mi vídeo Tío En el que enseño el piso O sea el piso es Lamentable La gente que dice 400, 500 Están flipando mucho Si 400 Este piso No 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 Hay nadie En su sano juicio Que lo pague Pero 250, 300 Si que lo pueden pagar Pero es que esto es una buhardilla Yo te estoy hablando De pagar 200k Por un piso Que más o menos esté bien Es que esto es una No puedes pagar Nadie En su sano juicio Pagaría 250, 300 mil Por un piso De 35 metros cuadrados En Madrid Quinto sin ascensor Sin plaza de garaje Sin calefacción No tenía ni internet Este piso Me tuvieron que hacer Un internet especial Para mí Esto era una buhardilla O sea El que se compre esto Por 250, 300 mil euros Es un subnormal Literalmente Es gilipollas Yo he tenido que volver A casa de mi madre Por circunstancias De la vida Y me resulta El día Y me resulta A día de hoy Imposible irme Por no haber estudiado Cuando lo tuve que hacer Ahora me como los mocos La vequed Viruela Es cuando Me he puesto a estudiar Para poder mejorar Mi vida Bueno, pero eso Está bien, tío Que te des cuenta De las cosas Que has hecho mal De joven Está bien Siempre hay tiempo Para cambiar Nunca es tarde Cuando la dicha Es buena, tío Estudia Sácate el curso Sácate lo que necesites Intenta buscar Un curro Que te guste Un poco más En el que seas Un poco más feliz Y tu madre seguro Que está encantada De ayudarte O sea No pasa nada, tío No pasa nada No te sientas mal Por ello Lo importante Es que te hayas dado cuenta Y de que vayas a trabajar Para cambiarlo, tío No pasa nada Porque te haya salido mal Qué cojones, tío Cuando eres joven Eres gilipollas Claro que Habrás dejado de estudiar Porque eres gilipollas Como todos lo hemos sido Yo si no llego a tener A mis padres tirándome De los pelos Hubiese dejado de estudiar También Si es que Es muy fácil Darse a la vida De 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 vividor, tío Demasiado fácil No te sientas mal Por ello, tío Son cosas que pasan Mi mamá dice Estaba intentando vender El suyo Con dos habitaciones Salón, cocina y baño Por 300k Y llevamos dos años Y nada En Madrid Lo está intentando vender En Madrid Pero en qué En qué barrio está Le está costando venderlo Por 300k En qué barrio está En Chamberí O sea, aquí en el norte Chamberí es esto, ¿no? A esto Chamberí es un buen barrio Chamberí es un barrio De puta madre Yo viví en Chamberí Yo viví aquí Yo viví aquí En la calle Poeta Jesús En la calle Travesía Andrés Mellado Que es Esta Travesía Andrés Mellado Yo vivía aquí Hostia, esto lo han cambiado Yo vivía aquí Ahí En esta casa En la calle Travesía Andrés Mellado Me fumé Un porrito O era en el segundo No, era en el segundo Donde vivía ¿No? Era en un segundo, creo Era en el de arriba Perdón, era en este No en este Era en este Era en ese Era en ese Y por aquí venía Tranquilamente Por Guzmán el bueno Fumándome un porrito Tranquilamente Me daba un paseíto Por mi Por mi Guzmán el bueno Guzmán el fumador de porros Tranquilamente Pagapam Me venía andando De chill Tacatá 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 Y tacatá Hasta llegar hasta aquí Que es La paralela de princesa Princesa es la que baja por ahí Este es el corte inglés Me venía por aquí Pan 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 Por aquí venía cazando pokémons A veces Porque aquí estaba la fiebre Del pokémon Tío Y esta es la calle princesa Aquí la tenéis La céntrica calle de Madrid Que es una bajada gigante Y por aquí va toda hostia Con mi rap Escuchando música rap Y cuando fue la fiebre del pokémon Pues en vez de escuchando música rap Pues viciando al pokémon A los pokémitos Y me hacía todo este trayecto Andando todos los días Tacatán Uy No sé por qué no me deja ir Más para adelante Ahí está Bajaba todo por aquí Todo por aquí Todo por aquí Por las bellas calles madrileñas Altas calles madrileñas Aquí estaba siempre la peña comiendo En las terracitas estas Siempre la peña comiendo Yo de aquellas no era famoso Así que no me tenía que sacar fotos Con la peña y tal No tenía que evitar las zonas Muy concurridas Y aquí Es el piso que yo os dije Que estuve mirando Que esto es la plaza España Aquí es donde fue la batalla de gallos De De En la que ganó Arcano Que yo estaba aquí En los corritos de rap En dos mil Ocho En dos mil ocho Cuando yo tenía Diecisiete años En los corritos de rap De aquí de la plaza España Y la peña cazando pokémons También Esto ya en dos mil Veinti Dos mil Quince ¿No? Fue Dos mil quince Y Y aquí es donde os dije yo Que miré un piso Yo os decía En este edificio chicos En este edificio Que tiene aquí una seguridad muy grande Y estuve mirándolo Y estaba bien Pero La verdad es que me valió barrigas En dos mil dieciséis fue pokémons ¿No? Pues dos mil dieciséis Y ya está Me venía hasta aquí Me venía hasta aquí Escuchando música Takati Y os preguntaréis ¿Y por qué venías para aquí? Todos los días Pues venía para aquí Para bajar por aquí Bajaba por aquí Hasta llegar al puente Donde estaban los pobres pidiendo Y viviendo Los sin techo Pobrecillos tío Aquí en este puto En este puto puente Creo que era ¿Verdad? Sí Aquí duermen los Sin techo Los pobres Cuando hay Eh Lluvia y tal Y estaban ahí Jodidísimos los pobres tío De vez en cuando les daba algo de pasta Para venir aquí A donde dice el máster Que era aquí ¿No? O era aquí No me acuerdo Hasta aquí tenía que venir Que es donde dice el máster De postproducción Y efectos especiales Me venían dando Todo este trayecto Tranquilamente Me he dado un paseíto Y ya está En trazos Efectivamente Estos trazos ¿No me puedo acercar un poco más? Mira ahí lo tenéis Mira trazos Escuela trazos Ahí lo tenéis Y ahí fue donde hice yo El máster de postproducción Y efectos especiales Y ya estaría Me fumé cuatro porros Un paseíto por Madrid Que os acabo de dar Yo vivía allí en Andrés Mellado El primer año Pagaba 700 de alquiler 700 de alquiler Tío Y luego me fui a vivir a Quintana Tío Me fui a vivir a Quintana Que está a tomar por culo Porque era el único sitio barato Para vivir El único apartamento barato Que encontré 550 euros Aquí En Quintana Quintana está Donde la plaza de las ventas Soy cuando la calle calla Los lenguas Famosillo acá la luego Así mira a pena Correte va a Atena Come mierda Pueblo nuevo Pueblo nuevo es al lado de Quintana ¿Dónde está Quintana? Aquí Quintana Aquí En el Al lado de esto Yo vivía aquí La calle Elfo Delirios de grandeza No, he vuelto a ganar sin esfuerzo Aquí vivía yo Vivía aquí Fumándome un porrito Entraba por aquí Del Madrid Todos los días Pim pam A fumar petas En la puta calle Elfo Fumando a nanas Me venía por aquí Tranquilamente Y aquí al lado Ya tenía el metro Y pal Madrid A fumar petas ¿Dónde estaba el metro? Aquí Lo pillaba Me iba para el Madrid A currar Y me volvía Y a empezar mi proyectito En Youtube Aquí fue donde empecé Los directos Mis primeros directos Fueron aquí en la calle Elfo En esa casa En esa casa Fueron mis primeros directos A finales de 2017 Amigos Ahí empezó la leyenda Del mejor streamer del mundo Efectivamente Tíos Del streamer revelación De 2021 No me he tomado tapas Yo aquí en esta plaza Mucho trabajo El lore de Youtube Era el lore de Youtube El puto lore de Youtube Que pasada Mucha caña Le dimos Desde esa puta casa Me acuerdo Le dimos una caña De cojones Era buen barrio Quintana A mi Quintana siempre me pareció Un barrio de puta madre Barrio también Currela Fantástico Cosmopolita Barrio de puta madre La verdad Yo estuve muy contento En este barrio Muy muy contento Tenía de todo Tenía ultramarino Supermercados Ferretería Peluquería Todo Cerca de casa Todo 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 Mazos restaurantes Mazos tal No me he comprado yo burros Aquí nada más salir del metro Cuando salía calentado Aquí Salía con hambre Pum Directamente me venía aquí Aquí al lado del metro Uy Ya no está Oh Lo han quitado Hay un bibari Lo han quitado Esta es la panadería Donde compraba yo el pan El Oh no Si La Maurice Si si es esta Creo que es esta No Esta es una joyería Ah esta es la panadería Perdón Aquí donde compraba yo el pan Y aquí había una tienda De tacos Tío De tacos No joder De burros Aquí había una tienda De burros No La han quitado O aquí La han quitado No me jodas No había gente Casi nunca la verdad Nada permanece ya Pues la verdad es que no Yo me acuerdo que salía De aquí del metro Siempre salía con mazo hambre Que sales hacia aquí Y decía Cuando pasaba Decía Ya me la compro Ya me compro un burro Y ya me suda la polla Ya compro un burro Y me olvido Sabes O sea Ni hacer la cena Ni pollas Sabes Lo hacía de vez en cuando Pero Pero la mayoría de los días Cocinaba Porque no había dinero O sea Es que tampoco lo podía hacer Siempre que quisiese Que batir No esto no era Esto no era Esto no era O me estoy olvidando Y era un poco más adelante No creo No 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 era tan lejos Había un KFC también Por aquí ¿Verdad? Aquí Pero esto es un Santander ¿KFC dónde estaba? Igual está un poco más adelante El KFC Si debe estar un poco más adelante Y Y de puta madre Yo viví bien aquí Tío Yo aquí pasaba Todos los días Tío Del metro Y siempre Sonreía mazo Tío A una chavala Que estaba aquí Siempre currando Tío Me acuerdo que estaba Una tía Que estaba impresionante Macho Nunca tuve Nunca he sido un tío Muy valiente con las tías La verdad Aquí siempre hay tíos de traje Trabajando Y había una piba De Debería tener treinta y pico años Treinta y pocos Yo cuando trabajaba aquí Debería tener veinticinco años Ha sido veintiséis Y la tía tendría treinta y pocos años Y nunca le dije nada Y me acuerdo que Nos sonreímos un montón de veces Tío Porque siempre venía De currar Y Venía del metro Claro Y yo del metro Siempre venía para mi casa por aquí Y siempre cruzaba por aquí Y ella siempre estaba currando Siempre Y Éramos como Colegas de De vernos Todos los días Porque nos veíamos todos los días De lunes a viernes Todos los putos días Tío Y nunca le dije nada Tío A esa tía le tenía que haber Dicho algo algún día Tío Pero nunca he sido muy valiente Para hacer esas cosas Tío He sido muy valiente En muchas otras cosas No me digas que está No me digas que es esta tía No, no lo parece Sería mucha coincidencia La verdad Sería Puede ser esta tía Pero Yo creo que no lo es No, no creo que lo sea Una chavala que curraba aquí Pero os estoy hablando De hace varios años Os estoy hablando De hace 4 o 5 años Y Es lo que hay Es tu momento Era yo Te doy una hostia O qué Cállate Nunca he sido muy valiente Para hacer esas cosas Tío Y Creo que esas cosas Está mal no hacerlas Tío Es mucho ¿Qué creéis que es mejor? ¿Quedar mal Y que te puedan rechazar O no intentarlo Y no dañar tu ego? Por ejemplo Por ejemplo Escribes tu teléfono En grande Y Abres la puerta Y lo tiras O se lo pones Ahí en el cristal Se lo pones en el cristal De jugada De jugón Vienes por aquí andando Y le pones ahí el teléfono Tío Así O entras tío Si quieres Entras y dices Oye tía Hace un montón De tiempo que te veo Siempre Oye ¿Te apetecería algún día Tomar un café O tomar una Coca-Cola Por aquí En el barrio Un día que termines de trabajar Que vivo aquí al lado Simplemente decírselo Y ya está Nunca he tenido valentía De hacer eso Lo he hecho muy pocas veces En mi vida Prácticamente ninguna Bueno Como esta ninguna Ni de coña Tendría muchísima vergüenza Pero Es que Hay que tener huevos Tío Hay que tener muchos huevos Para hacer eso Más huevos Que para pegarle un puñetazo A alguien Muchos más O sea Tienes muchos más huevos Si eres capaz de hacer esto Que para darle un puñetazo A alguien Te lo aseguro Te lo aseguro Hostias Es duro A nivel mental Es duro Hay que tener Una fortaleza Y una autoestima Muy grande Es muy fácil Si eres un guaperas Te hablo diciendo Siendo un tío normal Como yo Un tío tirando a feo Si eres un guaperas Un tío alto Esbelto Me suda la polla Por mi Como si te rompes Las putas piernas Cuando salgas de tu casa Que te den por culo Hijo puta Pero Porque los que tienen Suerte genética Me tocan los cojones Me chupáis la polla Hijos de la gran puta Os entierro en dinero Pero Pero Siendo un tío normal Tío Hay que tener Mucha valentía Hay que ser muy valiente Y tener Una autoestima Que yo no tengo Y mira que me quiero Mira que yo me tengo estima Y mira que tengo confianza En mi mismo Pero no sería capaz De hacer esto Aún no sería capaz Hoy en día Hoy en día Menos aún Por ser quien soy Porque quedaría Como mal Te quedaría como mal El decir Este tío Que hace En plan Quedaría como peor ¿Verdad? Siendo un tío Conocido O famoso Hacer algo así ¿Verdad? No sé Quedaría como un poco mal Pero siendo una persona Anónima Como vosotros Buah tío Es muy valiente Hacer eso tío De verdad Demuestra mucha valentía Porque tío Si eres un guaperas Es un tío ahí fuerte Tal Atlético Lo puedo entender Pero siendo un tío normal Que la tía No era una tía Rollo Una miss O algo así Era una tía Muy guapa Y que se la veía Buena chica tío No sé Me daba la impresión Me guío mucho por Por el instinto tío Nunca me ha fallado El instinto Y me fío de él ¿Sabes? Y Me daba la impresión De que era buena piba tío De que era una tía Con la que me lo pasaría bien Y Nunca he tenido la valentía De hacerlo Y no es la primera vez Que me pasa Ni la única Ni la última ¿Sabes? Hay que ser más valientes tío Es difícil serlo Es difícil serlo Valiente en situaciones así Es difícil Es muy difícil ¿Te imaginas que ve tus directos? Podría ser tío Pero Es mayor Más mayor que yo O sea Esa tía debía tener 6, 7, 8 años Más que yo Ser una tía madurita Estaba impresionante La tía la verdad También es que iba Muy emperifollada Es que ahí iban Iban muy maqueadas siempre Porque es un Es Bueno A lo mejor porque ella le apetecía Tal Pero los tíos siempre van en corbata También Iban en traje O sea era una No sé de qué coño Es de seguros creo Alguien es de seguros Sí es de seguros Iban muy De punta en blanco ¿Sabes? Muy ¿Sabes? Entonces la tía iba Siempre con vestidos Con tal Iba Iba muy Muy guapa Muy atractiva Y un cañón Era un cañón la tía Era un puto cañón Pero bueno Nunca he tenido La valentía De decirse lo macho Lo que son las cosas Está muerto Espero que no Joder Porcilla Hostia tío Brutal Sí, sí, sí Brutal ¿Cuánto tiempo estuvo allí De currando? No tengo ni idea La vi durante meses Pero luego no estuvo Luego había un señor Mayor Me acuerdo Luego había un señor Mayor O sea Estuvo unos meses Y cuando Desapareció Me acuerdo Que Dije Joder Aún así No tuve la valentía De entrar y preguntar Porque podría haber Preguntado A su compañero Oye tal ¿Sabes? Que Podría haberlo Seguido intentando Y tampoco fui valiente Para eso ¿Sabes? O sea Lloré De hecho No se lo voy a Se lo estaba intentando Ocultar Pero lloré Sí, ¿qué pasa? Los hombres también lloran ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué? Sí, lloré un poco ¿Qué pasa? ¿Eh? Ah, bueno Pensaba que ibas a intentar Ridiculizarme O algo así Sí, lloré ¿Qué pasa? Je 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 Masculinidad No frágil Je 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 Ay, Dios santo Bueno, it is what it is, guys Tempus Fugit Es lo que hay, buen barrio en general Me quedo con lo bueno Y luego tenía que irme hasta el otro puto metro Cuando cambiamos al otro sitio Ah, no, es verdad, es que cuando cambié a Es verdad, cuando cambié a correr en el Madrid Me tenía que ir al metro del otro de Pueblo Nuevo, tío Estaba por aquí adelante Me tenía que venir andando porque me venía mucho mejor Para no tener que hacer transbordo, creo O algo así Creo recordar que era algo así Por lo que me había cambiado Ese es el metro, bueno, estaba por aquí el metro Es ahí al fondo, ¿no? Es ese de ahí al fondo, creo O no Sí, es verdad, me había cambiado y tal Pero bueno, era un buen barrio también en el que vivir Buenos barrios, y ahora estoy aquí en Delicias y tal También es un barrio de puta madre Yo, es que ¿En qué más sitios he vivido en Madrid? En ninguno más, he vivido en tres sitios Vivo en Delicias Viví en Chamberí Porque esto es Chamberí Pleno Chamberí Y viví en Quintana, tío No viví en ningún sitio más A ver, llevo en Madrid Ocho años Siete, ocho años Me vine en 2014 O 2015 Cuando terminé la carrera y hice el máster El máster lo empecé en 2014 a 2015 Y en 2016 empecé a currar Finales de 2015, principios de 2016 Sí 2016 O sea que... Sí, más o menos Enseña la casa de Chamberí Ya la he enseñado hace un rato La vida de Carola Literal, eh La vida de Carola ¿Te gusta esa chica? Solo acércate y háblale A mí siempre me funciona Claro, hijo de la gran puta Y te creerás con algún mérito Y te creerás con algún mérito Claro, así también tengo confianza Yo en mí mismo Con esa puta cara Hijo de la gran puta Claro, si yo tuviese esa cara También confiaría que flipas en mí mismo Pero no la tengo Hijo de la gran puta Es que... Es literalmente esto, eh Sí Como los tipos que vacilan No, mira lo que eligo Tal, claro que eligas, cabrón Mides un metro noventa Y eres un vaperas Eres un hijo de la gran puta Eso es lo que eres, cabrón Me cago en todo tu puta madre, cabrón Ya, es lo que hay Sí, tú estás bueno Sí, yo estoy, buah Increíble, la verdad Mira esto A veces es that easy A ver Actually picking up a girl A ver Uff, qué guapa Do you want to make it out? Vosotros haríais algo así O sea, vosotros haríais algo así A mí yo es que No estoy seguro de si me gustaría Algo así tampoco O sea, yo no lo haría de esta manera O sea, creo que da tanta confidence No es buena tampoco O sea, yo no entraría así en una conversación con una tía No creo que No creo que No creo que le fuese a gustar A una tía que a mí me fuese a gustar Porque si te gusta alguien así No creo que yo te vaya a gustar Porque no soy tan seco O sea, entrar con Are You Single O sea, es Eres Estás soltera Hostia, tío O sea, si entras así Puff A mí eso tampoco me molaría O sea, a mí eso tampoco me molaría A mí eso tampoco me molaría Yo no lo haría, vamos O sea, entrar con Are You Single Hostias, tío Primero preséntate, joder O sea, primero di algo Di hola O sea, hola, ¿qué tal? Me llamo Oye, tal Es que, joder, no he podido No he podido evitar mirarte Estaba pasando por aquí Mirando la tienda Y, joder, en ese sentido La necesidad de De decirte Si te apetecería algún día tomar algo Pum La pones en su puto sitio Y te tiene que dar el teléfono Porque sí Porque eres el puto amo Ya está Pero entrarle Are You Single, tío Hostia, cabrón Yo es que si entro Soy un misil ¿Sabes? Porque hablo con la confianza Pero con la suavidad De una persona Que está haciendo algo Que es delicado Es que hay que saber, chicos Yo no lo hago mucho Pero porque tampoco me gusta mucho abusar ¿Sabes? O sea, al fin y al cabo Un tío con mis mecánicas verbales Soy el chico de la piel suave ¿Quieres probarme? ¿A qué sabe? Escupe mi nombre Ven, dame Soy mucho muchacho Y me mola sobrarme No, yo no entraría así La chica es un pibón Pero yo no entraría así O sea, yo le entraría de otra manera La verdad Yo es que no tengo la confianza De poderle entrar a una piba Que esté tan buena como esta tía La verdad No tengo esa confianza No, no Yo, o sea, yo no Yo sé que soy un tío feo Joder, yo me estoy viendo aquí en el OBS Y yo no soy un tío atractivo ¿Sabes lo que hay? Seguramente al final de este año Cuando empiece a entrenar Me ponga bastante más cachondo Es la realidad Porque voy a bajar unos kilos Se me va a poner la cara un poco más chupada Tal Voy a estar mejor La piel se me va a poner un poquito mejor Porque me cuidaré un poco más Estaré mejor ¿Sabes? Y ahí sí que ganaré bastante confianza Pero aún así Es que estando mal físicamente Es difícil tener confianza Cuando estás gordo O regordete O mal físicamente Y te notas mal Es difícil tener confianza Es muy difícil tener confianza Y yo os entiendo Porque yo también estoy ahí ¿Sabes? O sea Yo no os creáis que Yo por ser un superhéroe Ya automáticamente soy el mejor en todo Hay cosas en las que no soy el mejor Yo hago mucho el paripé Y estoy aquí de cachondeo Hay cosas que se me dan mal A mí Tener confianza con las pibas No es algo que se me dé especialmente bien Sí que es cierto que Me ha ido bastante bien Yo creo En overall Creo que tengo muchas más sonrisas Que lágrimas En el amor Digamos A pesar de que en los últimos años Pues no he tenido ni sonrisas Ni lágrimas No he tenido nada Pero Pero sí que es cierto Que yo lo recuerdo Como una sonrisa Prácticamente todo Yo creo que en general Las experiencias fueron buenas Pero Es cierto que nunca he sido Muy coqui Con estas cosas Nunca lo he sido Y no me importa deciroslo O sea Prefiero ser realista La verdad Hay un colega que dice Que hay tres preguntas Que hay tres preguntas Y le funcionan al cabrón Una Estás soltera Dos Te parezco guapo Y si todo va bien Tres Que te impide darme un beso Entonces Ya pero es que eso está genial Cuando tienes 13 años O sea Yo creo que si eres un adulto Y haces ese comentario Literalmente Eres un chaval Que está en los 17 años mentales O sea Creo que hay más Formas de ligar con una tía Y Hacerlo con frases De ese tipo Está muy bien Si tienes 19 años Está de puta madre Pero Con 30 años Con los que yo tengo Yo creo que daría cringe O sea Yo creo que daría vergüenza ajena Tú entras en un puto bar A una tía de 36 años Y le dices eso Y la tía Es que Le va a dar vergüenza ajena No te va a dar el teléfono Porque le va a dar vergüenza ajena Pero porque tú y yo No estamos en el mismo bracket Tú seguramente tengas 20 años Pero yo ligo con tías de 30 ¿Entiendes? Entonces Las pocas veces que lo hago Entonces claro O tías de 20 y pico años 22 23 24 26 Que también están en la edad En la que ya le puedes hacer eso Pero si un tío más mayor O sea Que está bien esas bromas Que a mí me encantan Yo me descojono Y está bien Pero creo que Depende de la persona Con la que le hagas Si le haces a una tía De 22 años Pues Puede que le hagas Y que le divierta Pero si le haces a una tía de 35 Igual no le hace gracia O sea Porque una tía de 35 Ya ha pasado por mucho O sea Ya ha tenido muchas relaciones Ya ha tenido Ya le han tirado muchas fichas Porque es una tía Recuérdalo siempre Las tías le tiran muchas fichas A los tíos no Solo a los tíos guapos Les tiran fichas A las tías le tiran fichas A todas Siempre en cuenta Entonces Es otro rollo tío Es otro rollo O sea Ellas están mucho más acostumbradas A escuchar gilipolleces De los tíos Que nosotros de las tías Nosotros escuchamos muchas gilipolleces De las tías Pero ellas escuchan 5 veces más De los tíos Entonces es que Están hasta el coño Entonces si tú le dices eso a una tía De 20 años A lo mejor se lo han dicho pocas veces Pero si le dices una de 36 Y te va a decir Tú eres gilipolleces O sea De verdad De verdad Yo Por lo menos eso es lo que pienso Que lo digan las tías de 30 y pico años Que habrá aquí unas cuantas también Yo por lo menos es como lo veo Vamos Que también depende del contexto Y del lugar O sea Hay situaciones en las que A lo mejor sí que cae bien eso O sea A lo mejor te puede quedar bien Una Un comentario como ese Pero Contados yo creo Yo creo que contados Hablan de nuestros penes Joder que traición Bueno y nosotros hablamos de sus coños Aquí cada uno Habla de lo suyo En general Daría cringe Yo creo que sí O sea Y my opinion Yo creo que sí Esto es lo que viste A ver Me cago en tu puta madre Te voy a banear ¿Cuánto baneo a Falke? Me cago en toda tu puta madre ¿Cuánto lo baneo? ¿Cuánto lo baneo? ¿Cuánto tiempo lo baneo? Le voy a meter Le voy a meter Me he perdido tu puto nombre Cago en tu puta madre Di algo Falke Di algo Gordo de mierda Di algo Falke No Calle Y encima negativo Te voy a dar una hostia Que te voy a empapelar Toma Payaso Eh Nah, está bien Está bien Yo no lo haría de esta forma Pero está bien Es que a mí me da mucha vergüenza esto Tío, yo no Yo, la mayor parte de las tías Con las que estuve Son tías que me han tirado fichas a mí La verdad La mayor parte de las pibas Con las que he estado He ido yo pocas veces a por pibas He tenido La suerte de ser un tío De puta madre Tío Y eso Me ha abierto muchas puertas A que me tirasen fichas tías Es lo bueno Sabes que La gente Las tías querían estar conmigo Porque soy un tío de puta madre Sabes Entonces Querían estar conmigo Y me tiraban fichas Y entonces He ligado con unas cuantas tías Eh Mi vida no sé con cuantas No sé con cuantas tías he estado en la cama Pero con No sé 15, 20, 25 No lo sé Distintas Pero Que no son tantas Yo tengo amigos que han estado con más de 100 tías De verdad Yo en mi grupo Soy el que menos ha ligado de calle De puta calle De puta calle Yo he sido el que menos Y habré estado con 15 o 20 tías distintas En la cama He ligado con más Pero Distintas No creo que más de 15 o 20 De verdad Que no es tanto O sea En comparación con los de mi grupo Es que yo tengo gente en mi grupo Que he estado con más de 100 tías Que es una locura Que yo no era nadie En comparación con ellos O sea Yo a lo mejor Estaba con una tía Una vez cada mes O cada dos meses O cada tres Ellos estaban Con una literalmente Cada fin de semana Es que de verdad Que no tiene ningún tipo de sentido Entonces Pues bueno Yo siempre he sido De los que menos ¿Sabes? Y he tenido bastante suerte Con eso He tenido bastante suerte Porque podría haber pillado Mazo de TS La verdad Y ellos también Algunos han pillado Algunos Liga mucho El Doctor Mundo Desde luego El Doctor Mundo Desde luego Es un payaso Eso es lo que es El coño va a ligar De la boca Hombre Vas a ligar El Fon El Fon El Fon Es un hijo De la gran puta Porque ahora Desde hace unos años Desde hace ya Unos cuantos años Tengo que decir El Fon Ahora Está mazadísimo Pero mazadísimo Está fuertísimo Mide un metro noventa Bueno un metro noventa No me dirá Pero un metro Bueno igual si que mides un metro noventa ¿Cuánto mides Fon? Me dirás un metro ochenta y largo O ochenta y cinco O ochenta y seis Por lo menos Es más alto que yo Y Y encima está fuertísimo Claro Y entonces claro Ahora pues él va Flying Está con su vida Con su tal Pero es un payaso Entonces Claro Por mucho que tengas un tal Da igual Chocas trabajo en alquiler de seguros Sé quien es la chica No no da igual Porque no la quiero molestar tampoco O sea Puedes saberlo Pero yo no voy a comunicarme con ella O sea Eso es algo que tenía que haber sucedido Cuando había esa magia Esa magia ya no existe O sea Si esa magia Estuviese en activo Estoy hablando de hace cinco años Chicos Yo no Esa tía puede tener hijos Ahora mismo O sea Esa mujer Tiene cuarenta años ahora Cuarenta años Y su vida hecha seguramente O sea No 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 me voy a meter en ese verengenal Ni de coña Eso es hace cinco años Chicos Yo estaba en Puf Yo estaba empezando en el Estaba en el curro anterior al Madrid O sea Fue en 2016 2017 2017 2017 Es hace Seis años Tío Es hace seis o siete años Cinco o seis siete años No sé cuánto Es el efecto mariposa Hostia Podría ser el efecto mariposa Sería la hostia Pero no Tengo que reconocer algún hijo Espero nunca Espero que nunca me pase eso Porque sería algo horrible La verdad O sea Sería algo horrible El no haberlo sabido Para poder estar con la madre O sea Yo si tengo un hijo Quiero vivirlo Quiero vivir la experiencia No de repente Tengo un hijo de por ahí Hostia Podría tenerlo O sea Será por errores Que yo he cometido Follando Pues sí Podría haberme pasado Menos mal Que creo que no me ha pasado nunca Pero Pero Es algo delicado Es algo muy delicado Es algo muy delicado Yo tengo un colega de Salamanca Al que le ha pasado eso Y No es algo bonito La verdad ¿Y quién te dice Que ella no pensaba lo mismo? Yo sé que ella pensaba lo mismo Yo sé que ella tenía que pensar lo mismo Yo no es posible No me podría creer Que a esa mujer No le hubiese apetecido Algún día que Tomásemos un café Es imposible O sea Yo no creo que No creo que hubiese esa complicidad Dudo mucho estar equivocado Es algo que nunca lo sabré Pero Voy a vivir eternamente Pensando que sí Y vosotros no me lo podéis quitar Porque vosotros no lo habéis vivido Vosotros no lo habéis vivido Voy a vivir eternamente Y es que no lo quiero descubrir Voy a vivir eternamente Sabiendo Que ahí podría haber pasado algo Y me conformo Y me conformo Y ya está Es que no lo voy a buscar Que no lo voy a hacer Si no lo Hay trenes que solo pasan una vez Ya no lo voy a hacer O sea Ya no lo voy a hacer No es el momento No es el momento O sea Lo hubiese hecho En ese momento Porque en ese momento Sí me hubiera apetecido Ahora ya no Es que eso ya Esa magia ya no está Lo haría si realmente Me hubiese pasado el mes pasado Te abriría privado Pero ahora no Es que ahora ya no hay magia O sea Ahora ya no Esa magia no existe Eso tenía que haber pasado Cuando tuvo que pasar Y tuve yo que tener huevos Y no los tuve Eso tenía que haber pasado En ese momento Porque ese era el momento En el que tenía que pasar Y ahora ya no Ya no Ya no es Ya no es el momento Ahora ya no es el momento Ahora yo estoy con otras cosas Y ya estoy hablando con otras Mujeres Ya no Ya no Ya no es el momento Ahora ya no Ahora vais a pensar Que estoy hablando con diez tías Al mismo tiempo Tampoco es eso Pero vamos Que ahora yo ya estoy Ya estoy en otro En otro momento de mi vida Sí en otro momento de mi vida Simplemente Como un true one Exacto Ahora soy un true one Chicos Soy de nuevo El mujeriego Que siempre quise ser Pues lo soy ahora De golpe todo Voy a vivir Estos últimos cuatro años Que he pasado en penumbra En pura penumbra Y en puro trabajo Los voy a Recuperar ahora todos Mis veintisiete Veintiocho Veintinueve y treinta años Los voy a Recuperar ahora Todos de golpe Todos de golpe O sea es el payback Es el puto payback Estos cuatro años De puro De puro fenicio Habla conmigo Pero Silvia Eres del noventa y ocho Hija mía No te das cuenta De que yo podría ser tu papá Si tú y yo quedamos Silvia Tendría que decir Tendrías que decirme papá No podrías decirme chocas Tendrías que decirme papá Tengo siete años Bueno a ver Siete años son más salvables Yo creo Yo creo que una piba De veintipico años Sé que puedes estar Joder está bien O sea Sé que puedes estar Está bien Si ya has terminado Las carreras O los estudios superiores O ya estás currando O no Aunque no tengas estudios superiores Quiero decir Si ya tienes vida Fuera de El instituto Ya está bien O sea pero vida De verdad O sea Haber vivido Fuera tal Haber tenido experiencias Que te hagan una mujer No una niña Sí Entonces ya A partir de ahí Ya yo creo que sí Porque es que si no Hablas con una niña de diecinueve años Y qué cojones le dices Qué tal en la uni Qué tal tu primer año de carrera Ay por favor Qué vergüenza O sea Eso se lo puedo decir A mi sobrina No No a una tía con la que quiera quedar Para follar O para Tomar un craco a cola Para ligar Qué tal tu primer Es que me siento hasta mal Diciéndolo colega Qué tal tu primer año De carrera Y que poner con su padre Joder O sea no 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 podría Eso sería demasiado para mí Pero una tía de veintipico años Bueno Eso ya Eso ya está bien Qué tal en el isti Claro tú imagínate Estar con una tía Que de dieciocho años y medio Qué tal en el isti Es en plan Tío O sea Es que no tendría ningún sentido No tendría ningún sentido O sea sería Pero sobre todo Porque tenemos vivencias Demasiado diferentes Estamos demasiado separados O sea Una tía de veinti Un años Veintidós años Está empezando a vivir La vida que yo tengo Está ella empezándola a vivir Y por lo tanto Pues podemos tener Un parecido Mayor Es muy joven Pero Podemos tener Empezar a tener un parecido Con una de veintitrés Veinticuatro Veinticinco Ahí ya sí Pero Es que tío Una chavala de veinte Diecinueve Dieciocho Es muy poco O sea es demasiado Pero sobre todo Por la experiencia vital Que tiene Sabes Es que no No te puede aportar mucho La realidad es que no te puede aportar mucho Para un tío de treinta años Que treinta y uno Voy a cumplir Voy a cumplir treinta y un años Tío Ya soy mayorcito Soy mayorcito O sea no Y orgulloso eh Cuidado No quiero volver a los veinte No quiero volver a los veinte No 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 Yo estoy muy contento con treinta años Los treinta son los nuevos veinte Ahora mismo estoy en el power spike de mi vida Porque tengo la experiencia Y tengo el conocimiento y el dinero Que son cosas que no puedes tener con veinte años O que es muy difícil Prácticamente Bueno no las puedes tener Experiencia con veinte años no puedes tener No la puedes tener Y lo que hay Con treinta sí Entonces Los treintas Es la clave Es el mejor momento de la vida Treinta años Por eso me ha venido bien Todo lo que me ha pasado malo Porque me ha hecho cambiar Para Hacia lo bueno ¿Sabes? Me ha hecho cambiar Para Intentar disfrutar mucho más De lo que tengo tío Que lo que tengo son treinta años Es la mejor edad de la vida tío Los veintisiete Veintiocho Veintinueve 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 Yo que soy psicóloga, puede musculiar. ¿Qué pasa, Pelele? ¿Quieres algo? ¿Quieres algo, Pelele? ¿O quieres una hostia? O algo así. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que ha puesto Winter? ¿Qué mierda es esa? ¿Pero qué mierda es esa, tío? Una novia. Muchas gracias, Bycox, tío. Te agradezco mucho tu suscripción, hombre. Espero que todo muy bien. Muchas gracias, tío. ¿Qué pasó con el Zelda? Ay, no, perdón, tío. Es que estoy... Ay, me he dejado con esto. A ver, tenemos que continuar el Zelda, es verdad. Es que hemos hecho una charla aquí de tres horas, tío. No sé por qué. Y me gustaría jugar un rato antes de dormir, tío. Son las doce de la noche. Llevamos casi ocho horas de directo. Me gustaría jugar un rato antes de irme a dormir, tío. Es que me he liado, la verdad. Me he liado aquí a hablar. Estamos hablando de movidas. Y me he fumado un porrazo, la verdad. If I'm honest. Me he fumado un pedazo de clencho. Bueno, estuvo bien la charla. Hemos hablado de cosas. Hemos hablado de droga, de mujeres, de mi perdición. De la droga y de las mujeres. Lo que más me ha perdido en la vida. La droga y las mujeres. ¿Qué pasa? Rock'n'Roller. Chúpamela. Venga. La toma por el culo. Vamos a continuar que estábamos con el perrete, tío. Con el bueno del perrete. Oye, no me está gustando mucho el Twilight, eh. Me está pareciendo bastante chustilla, de momento. Como me deje de gustar, lo dejo. ¿Qué? Como el combate no sea guapo y tal, lo mando a la mierda, pero instantáneo, vamos. Instantáneo. Con el puto perro que llevo aquí una hora con el puto lobo de los cojones. Me tiene hasta la polla. Ya puede crecer esto. O lo manda a la mierda, pero instantáneo. ¿Me oyes o no? Te lo juego ya. Dios. Hasta la puta polla.